Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Ay dios mio Ya estoy cansado de este trabajo Tu como te sientes la verdad Igual Tu te sientes igual Cansado La verdad La verdad Hey Que pasa Que pasa Dice Tengo un verso para una canción No más que Humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame Como se escucha esa parte No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a quedando la viada Ahorita cuando termine Tu crees que te va a cantar Ay diosito santo Canta mejor Una noche Eso es lo que sale En la noche Que le hacen Bu Bu Ay diosito santo Solo pido Que me traten Con respeto Eso es algo Que les voy a agradecer Tengan claro Lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen Que soy mal agradecido Solamente quiero hacer Las cosas bien Desde plebe Me tocó Ser aguerrido Y bendito sea Mi Dios Sigo al cien Padrecita Le agradezco Los consejos Pues gracias A eso Soy hombre de bien Hoy el circo Ya tiene la carpa llena Yo decido La función Que les daré En la clase El maestro Es el que manda Pongan atención Si quieren aprender Hoy se trata De como voy avanzando Y ustedes No más me ven La humildad no es algo Que yo les presumo Pero tengo claro Que quiere decir Por lo pronto Me rodea la misma gente Que me dio su mano Pa' sobresalir Muchos hablan Sin pensar Sin pensar En consecuencias Me critican Porque a pie Ya no me ven Si supiera Que antes De traer zapatos Muchas veces Los pies Me los espiné Madrecita Le agradezco Los consejos Pues gracias Pues gracias a eso Soy hombre de bien Hoy el circo Ya tiene la carpa llena Yo decido La función Que les daré En la clase El maestro Es el que manda Pongan atención Si quieren aprender Hoy se trata De como voy avanzando Y ustedes No más me ven Así no Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos Al llavazo Sepan que nunca Me rajo Cuando me dan Un motivo Esos placeres Que nos brinda La vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que no más Andan hablando Que Diosito Los bendiga Como amuleto Aquí traigo A sacuditas Siempre Debo Que Para los males Me los quita Aunque no soy Hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo Una cortita Enamorado Enamorado Porco sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré En usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos Tan queridos No la pienso Pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo A sacuditas Siempre Debo Que Para los males Me los quita Aunque no soy Hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo Una cortita Enamorado Me gustan Mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Mantenemos con un corregazo Que se llama Mal en camino Márquenle como mereció En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño Por jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino Yo camino en lo parejo Los amigos que no tengo Desde siempre Los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobo Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco Los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron Y me ponían poros ¡Eh! ¡Eh! Y por el final te envío ese viejo Pa' que vaya y visitar ¡Eh! 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 La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar Sentados Solo para echarme un taco Batalle bastante Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que cuente Y ocho es que yo llore Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor proceder Ah como pudo lo hice Y mire como logré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron Por favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de aporo Y puro al final Del music viejo Pa' que voy Y me sigo Y me sigo Y me sigo Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y oches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor groselé Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Casi nada Hay nomás chavalada Pueblo Porco sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Enamorado Enamorado Me gustan mucho Las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empieza a extrañar Tengo prohibido ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino No le importa mi cariño Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Dismán Ay, Dios mío Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? La verdad, la verdad ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pucha, pérdame Dice, tengo un verso para una canción, nada más que humilde opinión, no? Dice, mi cuarenta y cinco con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores Espérame, espérame, como se escucha esa parte nada más? Parece que esta quedando bien el verso, esta quedando bien el verso, se escucha muy bien Bueno, lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo Canta mejor los buh una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen buh, buh Ay no, ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes, no me busquen o se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios sigo al cielo Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven Mantenemos con un corregazo que se llama Mal en Camino ¡Márquenle como me les dio! En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando un niño fue jodido me negaron, oh favor Ahora me solicitan como invitado yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la vista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprobó Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro Y puro al final te envió su viejo pa' que voy a identificar La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo pa' echarme un tacón Batallé bastantemente y jamás borró el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos días que canté y oches que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor groselé Ah como pudo lo hice y mire como logré Pero ya cambié la cosa, mire lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Soy buen amigo, con orgullo lo digo Soy buen amigo, con orgullo lo digo Yo me paso pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo Sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre me bajo pa los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece No me dejo aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada Cuidado Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrecen No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre me bajo pa los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece No me dejo aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza No me dejo aquí traigo una cortita Número en la cabeza No me dejo aquí traigo una cortita No me dejo aquí traigo una cortita No me dejo aquí traigo una cortita Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Nomás ella cuando me empiece a extrañar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar No le importa mi cariño y si quiere regresar No le importa mi cariño y si quiere regresar No le importa mi cariño y si quiere regresar Aquí nadie va a llorar No le importa mi cariño y si quiere regresar No me hace ella cuando me empiece a extrañar Lo mientrasedy No le importa mi cariño y si quiere regresar No le importa mi cariño y si quiere regresar No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vas a ir a llorar Tengo que caer para una canción, nada más que humilde opinión, dice mi cuarenta y cinco con mi pistola bajada el cinto, dos cargadores, espérame, espérame, como se escucha esa parte? parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso, se escucha muy bien, lo vamos a seguir dando la viada tu crees que te va a cantar? ay diosito santo, cantan mejor los bu una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu ay no, ay diosito santo solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer, tengan claro lo que das, eso recibes no me busquen o se van a sorprender, ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo al cien padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven la humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!